La Antígona, más que una presa política, una presa de conciencia. La historia habla de una mujer mexicana que por protestar por el país que merece, se vuelve presa política, rodeada por pensamientos, ideas perdidas, ideales muertos, recuerdos, añoranzas y sueños revocados, donde su única compulsión es contar historias, en la cual narra el mito de la Antígona, con la única finalidad de entenderse a sí misma. Bajo la dirección de Pilar Couto y la gran actuación de Cecilia Ramírez Romo, te hacen vivir una historia contada en la voz de una presa política, apresada justa o injustamente, según las leyes del momento, cuya única compañía en cautiverio ha sido su voz y su incansable lucha por la intangible verdad a través de las historias que se cuenta a sí misma para descubrir su verdad, donde la historia te hace pensar y reflexionar en qué pasaría si fueras tú. Los invitamos a que no se pierdan esta obra, la cual estará disponible hasta el 8 de julio, todos los días miércoles a las 8 de la noche, en el Teatro La Capilla, ubicado en la calle Madrid número 13, en la colonia Coyoacán. El costo es de 150 pesos general.